Completamente indignados se encuentran los transportistas interprovinciales que hacen ruta al norte del país debido a que los pobladores que ocupan los bosques de protección en el Alto Mayo aún tienen bloqueada la carretera Fernando Belaúnde Terry, zona norte, altura de la localidad de Aguas Verdes. Exigen al gobierno central atenderles en infraestructura educativa, servicios básicos, retira las garitas de control, entre otros. Estuardo Lizana Chumacedo, gerente de SIVA, lamentó que los ciudadanos de dicha localidad les bloquearan la carretera justo para las fiestas de San Juan donde muchos de sus clientes se han quedado varados en la zona. A nosotros nos perjudica normalmente. Tú sabes, nosotros vivimos del usuario. El usuario, por ejemplo, ayer ha sido una fiesta muy tradicional en el oriente. No puede perjudicar acá. Tanto perjudica el turismo. Mira, tantos turistas van a pasar San Juan y no han pasado San Juan, han estado ahí varados en este sitio de Aguas Verdes. Y eso no lo podemos permitir. Es una fecha muy especial para el oriente, pero no es San Juan. ¿Cómo lo han tomado los pasajeros? No están incómodos por la situación porque nadie sabía de este paro. No han informado, no han hecho llegar a las empresas como lo hacen llegar normalmente, documentos formales y no lo han hecho llegar. A ninguna empresa lo han hecho llegar. ¿Están saliendo ustedes para allá? No, 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 no. Las empresas ahorita formales no están saliendo. ¿Y acá hay pasajeros varados todavía? Claro, hay pasajeros. Mira, por ejemplo, hay carga de limón, hay verduras, frutas que están ahí. Ya varios días están ahí, pero ya tres, dos días están ahí. ¿Cuánta es la pérdida personalmente? Perjudican enormemente. La pérdida no te puede decir, es incalculable. No, hay un porcentaje más o menos. Un porcentaje más del 80%. ¿Porque hay pescado también que traen? Claro, pescado que traen los empresarios acá, pero sí. ¿No ha puesto en peligro la integridad de los vehículos pasajeros allá? ¿Qué saben de allá? Mira, por ejemplo, hay pasajeros que se ayudan a transitar, caminan una hora, al otro lado tienen su bus. Pero el problema es de que las encomiendas, equipajes no lo pueden trasladar. ¿Y cuándo va a llegar ese equipaje? Esa encomienda, esa encomienda ya llega, ya ponte falta ya a su destino. Asimismo, cuestionó la actitud de las autoridades que no toman interés para dar una pronta solución al problema, que no solo afecta a empresarios, sino a todo el país, porque la situación es incierta. Incierta, incierta. Y no hay hasta ahorita una solución por parte de nuestras autoridades del departamento de San Francisco. ¿Y ahora qué les dicen los consejeros a ustedes? A nosotros, de verdad, nuestros usuarios, ¿qué nos piden? Señor Estuardo, señores, por favor, coordinen con las autoridades para que hay solución a esto. Pero de verdad no hay ningún acercamiento, aparte hoy día fallecido el paro cardíaco del ministro de defensa. Finalmente, el conocido empresario espera que el gobierno central dé una pronta solución a la medida de lucha emprendida por los pobladores de esta zona que cerraron la vía. No hay nada, no hay nada. ¿Pero hay resguardo allá? No hay nada de resguardo, no hay nada. Están varadas las unidades sin resguardo policial, sin nada. ¿Podría haber algún incidente? Claro, esa es la verdad, puede haber incidentes. Y si no tenemos las seguridades, ahorita. ¿Cómo entrecer, cuál sería el llamado? Bueno, yo quiero hacer llegar un llamado a las autoridades, por favor, que tomen cartas en el asunto, porque este problema no tienen por qué bloquear las rutas. Está apenado bloquear las carreteras. Nosotros vivimos del usuario. Acá en Tarapoto mucho turismo hay. Y por favor, yo quiero que ya solucionen este problema a las autoridades. ¿Por el sur? ¿Por el sur sí no hay problema? Claro, por el sur sí no hay problema.